Te alabarán oh Jesús todos los reyes Todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca Y contarán de los caminos del Señor Te alabarán oh Jesús todos los reyes Todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca Y contarán de los caminos del Señor Porque la gloria de Jesús es grande Porque Jesús es excelso en sus caminos Porque Jesús atiende al humilde Y mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jesús es grande Porque Jesús es excelso en sus caminos Porque Jesús atiende al humilde Y mira de lejos al altivo Te alabarán oh Jesús todos los reyes Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca Y contarán de los caminos del Señor Queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga, bienvenidos sean a esta Santa Eucaristía Celebrada en este domingo 20 del tiempo ordinario Lo hacemos desde aquí, desde San Bonifacio, en la arquidiócesis de Miami, al sur de la Florida Desde aquí nos unimos a ti, a tu casa, a tus intenciones, a tu familia, en el hospital, en tu cama y en todas tus necesidades En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios de la vida, del amor y de la misericordia Que nos ha mostrado su rostro con amor, esté con todos ustedes Hermanas y hermanos Humildemente hacemos un alto en el camino y le pedimos a Dios que nos perdone Porque somos conscientes de nuestros pecados De que hemos dicho, hemos hecho, hemos obrado En contra del amor, de la misericordia, de la voluntad de Dios Por eso le pedimos a Dios que nos perdone Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Y ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Piedad Señor Piedad He pecado contra ti He pecado contra ti Cristo ten piedad He pecado contra ti He pecado contra ti Cristo ten piedad Con tu sangre Con tu sangre Señor Con tu sangre Lávame 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 Porque soy un pecador Lávame Lávame Porque soy un pecador Piedad, Señor, piedad Glorifiquemos a nuestro Señor Gloria, gloria en las alturas Y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad A las almas puras de buena voluntad Hoy te bendecimos Señor, te adoramos Por tu inmensa gloria Mil gracias te damos Gloria, gloria en las alturas Y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Al rey de los cielos Padre poderoso Y su único Hijo Cordero glorioso Tú solo eres santo Tú solo el Altísimo Con el Santo Espíritu Señor Jesucristo Gloria, gloria en las alturas Y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad A las almas puras de buena voluntad Oremos Oh Dios que preparaste bienes Es invisibles para los que te aman Infunde nuestros corazones El deseo de tu amor Para que amándote en todo Y sobre todas las cosas Consigamos tus promesas Que superan todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Quien contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Dispongámonos a escuchar con atención La palabra de Dios Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Observen el derecho Practiquen la justicia Que mi salvación está para llegar Y se va a revelar mi victoria A los extranjeros que se han unido al Señor Para servirlo Para amar el nombre del Señor Y ser sus servidores Que guardan el sábado sin profanarlo Y perseveran en mi alianza Los traeré a mi monte santo Los alegraré en mi casa de oración Aceptaré sobre mi altar Sus holocaustos y sacrificios Porque mi casa es casa de oración Y así la llamarán todos los pueblos Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Me dirijo ahora a ustedes que son de origen pagano Precisamente porque soy apóstol de los paganos Trataré de honrar este ministerio mío A ver si provoco celos en los de mi raza Y logro salvar a algunos de ellos Si su rechazo ha significado la reconciliación del mundo ¿Qué será su readmisión Sino un volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios Son para siempre Ustedes en otro tiempo Eran rebeldes a Dios Pero ahora Al rebelarse ellos Los judíos Ustedes han obtenido misericordia Así también Ellos ahora son rebeldes Debido a la misericordia Que Dios ha concedido a ustedes Para que también ellos Alcancen misericordia En efecto Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía Para manifestarnos a todos su misericordia Palabra de Dios Te alabamos Señor Alaben al Señor Alaben al Señor Alaben al Señor Aleluya Aleluya Tus palabras Tus palabras Señor Son espíritu y vida Tú tienes palabras De vida eterna a nuestra Dios ha permitido que no lo creara boat a lainger al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Mateo. Y aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban, ¡Atiéndale, porque viene gritando detrás de nosotros! Él les contestó, Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, ¿No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos? Pero, ella replicó, Es cierto, Señor, Pero también los perritos sí comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, Jesús le respondió, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, El Señor nos invita hoy a reflexionar con humildad. Precisamente en el alcance de su misericordia, el alcance de su poder y de su bondad. Hoy es importante porque alrededor nuestro hay mucha gente que se siente extraña, que se siente tal vez indigna, y que se siente, de pronto, no en la mirada de la misericordia de Dios, como si a ellos no alcanzara. Y por eso cuando encuentran personas que son muy de la iglesia o muy de la vida espiritual, ellos dicen, Usted que es religioso, Usted que es cercano a Dios, Usted que reza, Usted que... Y tienen esas expresiones porque ellos se consideran precisamente que el Dios bueno, el Dios misericordioso no tiene nada que ver con ellos, porque consideran que ellos no han hecho los méritos para alcanzar gracias y bendiciones de ese buen Dios. Por eso, es importante toda esta palabra de este día porque nos ayuda a reflexionar que Dios ha abierto las fronteras, es decir, que Dios no tiene una predilección absoluta, sino que al contrario, aunque ha planteado que un pueblo es el elegido y sobre el cual se ha construido toda la promesa, que es el pueblo de Israel, y sabemos que es el pueblo de la promesa porque fue un pueblo al que Dios le llevó la fidelidad en medio de todas las dificultades, las guerras, todo. Un Dios que se declaró a favor de su pueblo y que es el pueblo de la historia, de la historia de la salvación, pero es un pueblo que es modelo, es el patrón de todos los pueblos. O sea, es un modelo a partir del cual todos los pueblos deberían aprender a adorar al único Dios, aprender a dejarse guiar por el único Dios, aprender a rendirle la vida al único Dios. Así como la vida de una persona es ejemplar para muchos, la vida de un pueblo debe ser ejemplar, la vida de una familia debe ser ejemplar, o sea, la ejemplaridad es necesaria en el mundo. Este mundo que muchas veces ha perdido el horizonte y el norte necesita saber hacia dónde debe dirigirse, hacia dónde va, cuál es el horizonte claro. Y eso lo muestran los testigos, las lumbreras, las luces que Dios ha encendido en el mundo y que revelan verdaderamente cuál es el horizonte hacia el cual deben caminar. Una familia bien formada, una familia bien distribuida, una familia bien organizada, una familia que se deja guiar por el Espíritu de Dios donde verdaderamente la presencia de Dios se manifiesta y se revela, donde las personas que integran esa familia son humildes y permiten que Dios obre en ellas, donde caben verdaderamente estos sentimientos, sentimientos de adoración, de reconocimiento de Dios y de servicio a su palabra. Esa familia es verdaderamente modelo, así como María, José y Jesús son el patrón o el patrimonio de la familia cristiana. De la misma manera en el mundo, cada uno de nosotros debe aprender a ser modelo y en esto tenemos que ser claros, o sea, no podemos ser ambiguos, no podemos, hay gente que dice, ah, pero yo no quiero figurar, yo no quiero aparecer, yo no quiero, bueno, es muy razonable de pronto el miedo que le tenemos al público o a tener un acontecimiento que revele, pero lo que no podemos substraernos es de que nuestra familia sea digna y nuestra familia sea un digno ejemplo de la acción de Dios. Es decir, cuando Dios quiera sacar esa luz y ponerla en alto, es porque Él lo desea y es una luz que ilumina a los demás. Ustedes dirán, ¿cuál es mi evangelización? ¿Cuál es mi proyección de evangelización? Porque usted podría verlo en el contorno familiar o en el contorno social y usted diría, pero ¿cuál es mi misión? Bueno, la misma misión del apóstol San Pablo a los paganos. Cuando Él dice, aunque no era para ustedes, yo no estaba enviando a ustedes, estaba enviando a mi familia, es decir, a los hijos de la tradición, a los hijos de una misma, pero Dios ha querido que yo sea luz también en medio de los paganos, o sea, en medio de los que no son mi familia. No entendamos paganos simplemente como personas que viven en el pecado, que viven excluidos de la gracia y la misericordia de Dios porque no es así. El término pagano se refiere en ese contexto a las personas que no habían sido guiadas por el único y Dios verdadero. Eso no quiere decir que sean catalogadas como malas, sino simplemente que no han conocido al Dios de la tradición, al Dios de nuestros padres, por decirlo de alguna manera. Pero es importante entender que en este contexto ya que estamos hablando, nosotros podríamos tener gente a nuestro alrededor que parece ajena a la voluntad y al amor de Dios. Entonces puede ser que tú seas una familia muy creyente, vienes a misa, frecuentas, tus hijos se han educado en la fe, pero alrededor tuyo y familiares tuyos que no lo están o amigos tuyos que no lo están y que se les hace extraño orar, por ejemplo, para comer o que los hijos pidan la bendición de sus padres o que un hijo ore o que vaya en un grupo de oración o que los padres tengan una práctica religiosa especial, el rezo del rosario o la meditación de la palabra y se les hace extraño porque ellos en el común de su vida no viven ese misterio y se pueden extrañar y decir, que raro. Pero este es el retomar que la primera lectura nos lo plantea, observen el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. Es el sentido, o sea, trabajen en lo que deben trabajar porque esto es una noticia para todos, absolutamente para todos, todos, todo ser humano es susceptible de esta buena nueva, o sea, todo ser humano, todos. Pero recuerden lo que dice Isaías, ¿quién irá? ¿Quién proclamará? Pero ¿cómo me conocerán si nadie va a ellos? ¿Quién proclamará? Y la bella respuesta de Isaías debe ser para nosotros una gran motivación, esme aquí Señor, envíame a mí, esme aquí Señor, envíame a mí, yo quiero ir. ¿Ir a quién? Pues ir a aquellos que están alejados, ir a aquellos que están tal vez marginados, tal vez ignorando simplemente y no por culpa suya, tal vez porque su tradición familiar no ha recibido suficiente, tal vez no han tenido la gracia y el beneficio que tienes tú de haber tenido un abuelito, una abuelita o haber tenido una circunstancia que te acercó a Dios. Mira qué importante, a los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, a ellos, es decir, a todos aquellos que aunque no estén, los incluimos en nuestro amor, qué bello tener un amor inclusivo, la iglesia no es un amor exclusivo, la iglesia está llamada un amor inclusivo, es decir, que incluye, que involucra, qué importante es involucrar, qué bello cuando una familia incluye y cuando hace bien, entonces, el esposo de la hija, la esposa del hijo, ya no es un extraño que viene a robársenos, sino que es un hijo o una hija que viene a incorporarse a nuestra casa. ¿Cómo cambian las perspectivas cuando nosotros abrimos el corazón y sabemos aceptar a los otros hermanos y sabemos acogerlos y sabemos darles el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones? Por eso es importante que nosotros escuchemos al buen Dios que nos quiere guiar y que nos quiere llevar. Nosotros, de hecho, los pueblos de América Latina y en general Occidente, nosotros antes éramos pueblos paganos, éramos considerados, nosotros somos pueblos gentiles, es decir, los pueblos no de la promesa, no de la alianza y todos y cada uno de nosotros hoy día gozamos de la buena nueva y podemos llamarnos elegidos, primogénitos, no somos los primogénitos, pero hemos sido adoptados de una manera especial y por eso la buena nueva, cuando San Pablo está predicando a los gentiles, esos gentiles somos nosotros, esos paganos somos nosotros, son nuestras razas y nuestras culturas. Entonces, observen qué maravilla. Ahora, vayámonos un poquito más adentro y mire lo lindo que habla el Señor, los alegraré en mi casa de oración y aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sus sacrificios, es la reconciliación de Dios con todo hombre, con toda persona, porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos y es la verdad, la iglesia, el lugar, la reunión, el encuentro de los creyentes declara que esa casa es casa de encuentro, casa de oración es casa de encuentro, casa de encuentro con Dios, de un encuentro profundo, de un encuentro fraterno, de un encuentro amoroso, de un encuentro de entrega, porque esos son los elementos eucarísticos, es un encuentro para el sacrificio, es un encuentro para la alabanza, es un encuentro para el perdón, es un encuentro para la fraternidad, es un encuentro para la reconciliación, es un encuentro para la alegría, es un encuentro para la ofrenda, es un encuentro de amor, es un encuentro de gracia, o sea, si mi casa es eso, mi casa es eucaristía, si mi sociedad es eso, mi sociedad es eucaristía, si mi familia es eso, es eucaristía, Esa es la manera en que debemos celebrar, por eso la Eucaristía es también el modelo de toda la vida humana y de toda la vida cristiana, por eso decimos que yo debo seguir celebrando mi Eucaristía siempre, cuando Dios da, da para siempre, dice el apóstol Pablo hoy, Dios da para siempre, porque Dios quiere ser alabado y bendecido. Mire que linda la expresión del apóstol San Pablo, dice él, pues los dones y la llamada de Dios son para siempre, es decir, Dios no revoca los dones, Dios no revoca sus gracias, Dios da cuando Dios ha dicho tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, cuando Dios ha dicho vengan a mí, es decir, Dios ha llamado a todos, absolutamente a todos para incluirlos, nosotros no podemos excluir a quien Dios trae, o sea, con qué cara le vamos a presentar al Señor cuando Dios trae a alguien a nuestras vidas, tal vez para que le demos lo que Él quiere que le demos, ese tesoro que llevamos dentro. A mí me llama la atención, ¿cuánta gente católica se ha casado con gente, y voy a decirlo en esta expresión, pagana, hablando en el contexto que estamos hablando? ¿Cuánta gente no católica se enamoró de un pagano o de una pagana y se casaron? Y esa persona nunca evangelizó a su esposo pagano o a su mujer pagana y toda la vida se la pasó sufriendo y nunca le transmitió su fe, no, es que él nunca ha creído en eso, no, es que a ella no le gusta. Entonces, la voz profética suya, es decir, el anuncio suyo, el llevar a esa persona a Dios, ¿cuánta gente ha tenido amigos, amigas y son de la iglesia y nunca les ha transmitido la fe? Nunca les ha compartido la fe, nunca les ha llevado la buena nueva, por convencionalismo, no, es que estos no son amigos de iglesia, estos son amigos sociales, Dios mío. Entonces, los amigos sociales no están en la mira de la salvación, esos no están en la mira del amor de Dios, esos no están en la mira de la evangelización. No, es que los veo solamente cada mes o una vez al año y nos reunimos a celebrar los cumpleaños porque estudiamos juntos o porque... Y no están en la mira de la salvación, en la mira de la buena nueva de Dios. Es decir, la buena nueva es absolutamente para todos. Muchos de ellos claman, claman desde sus corazones porque necesitan esa bendición. Ahí aparece la mujer cananea, que es precisamente el patrón de aquellos que aunque no son los beneficiados, no son los benditos, muchos fuera alrededor de nosotros miran con nostalgia lo que hacemos. Muchos dicen, me gustaría orar como esa persona, me gustaría creer como esa persona, me gustaría tener el Dios como lo tiene esa persona, me gustaría sentir a Dios como esa persona, me gustaría ser feliz. Muchos miran con hambre y con sed y casi que mendigan lo que nosotros parece que llevamos en abundancia. Hay muchos a nuestro alrededor que anhelan nuestra paz, que anhelan nuestra alegría, que anhelan lo que Dios nos da. Y que van detrás de nosotros clamando, como esta mujer cananea que va detrás de Jesús clamando, clamando, clamando. Y Jesús tiene una expresión que parece dura, pero que lo único que hace es para exaltar precisamente y para poner en relieve uno la, pues precisamente esa primogenitura del pueblo de Israel, ese hijo mayor, ese primero la caridad es con casa, la caridad primero es en casa y luego con lo de afuera. Entonces, él quiere como poner un énfasis ahí y le dice, no está bien echar a los perritos el pan de los hijos. Claro, primero mi casa, o sea, y esto es una atención clara para el marido que sostiene por fuera varias situaciones irregulares e ilegales o la mujer que se gasta el dinero de su hogar con otros amantes o la persona o los hijos que derrochan el esfuerzo de sus padres en trivialidades. Eso es un, primero la caridad es con casa, la fidelidad es a mi casa, primero el respeto a mi casa, el respeto a mi hogar. Y en ese sentido, queridos hermanos, estamos llamados a ser fieles al don que Dios nos ha dado. Pero, si los de la casa ya están satisfechos y ya han comido suficiente, dice ella con una sabiduría impresionante, impresionante. Tienes razón, Señor, qué humildad, tienes razón, Señor. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Fíjense ustedes qué detalle tan lindo de humildad de esta mujer que al reconocer no se siente ofendida, no se siente herida, maltratada. La expresión real dice perritos, la expresión de la traducción directa del hebreo dice perritos. Lo cual nos indica que Jesús en medio de todo fue cariñoso. Y ella dice, pero los perritos, es decir, los hijos, los perritos comen de lo que los hijos, las migajas. Y ella le dice, le está diciendo, al menos dame una migaja, que eso me basta. Eso fue lo que dijo el romano cuando Jesús se le acercó y le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Igual. Y Jesús se asombró también de la fe. Y dice Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Pero, ¿qué dijo ella? Simplemente reconozco que yo no soy la privilegiada. Pero, y miren que muchos milagros son así. La otra que no era privilegiada, todo el mundo tocándolo a Jesús. Y la otra dice, no soy digna, solo le toco la horla del vestido. ¿Cómo los grandes milagros de los evangelios están acompañados de la humildad? De la humildad de quien busca el milagro. Mujer, qué grande es tu fe. Jesús se sorprende. Que se cumpla lo que deseas. Y culmina el evangelio diciendo, en ese momento, quedó curada su hija. Querido hermano y hermana, reflexionémoslo, pensémoslo seriamente. No es que Dios no quiera orar en la casa los milagros que todos sabemos que por su amor tenemos. Es que tal vez nos falta la humildad para tenerlas. Porque a veces, siendo de la casa, despreciamos las bondades que a manos llenas nos dan. Y los que son externos de afuera, esos sí las van ahora. Amén. Renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La mujer cananea mostró una fe grande y valor enorme al acercarse al Señor con su súplica. Sabedores de que Dios nunca se cansa de nuestras súplicas, digamos. Señor, fortalece nuestra fe. Señor, fortalece nuestra fe. Por la Iglesia, para que lleve salud y alivio a la gente de las diversas razas, lenguas y costumbres. Oremos al Señor. Señor, fortalece nuestra fe. Por todos los que cumplen una función de gobierno, para que busquen responder siempre a las necesidades de las distintas comunidades con misericordia y compasión. Oremos al Señor. Señor, fortalece nuestra fe. Por las personas que viven en tierra extranjera, especialmente por los que han cruzado la frontera en busca de un modo de vida digno y decoroso. Oremos al Señor. Señor, fortalece nuestra fe. Por todos los fieles difuntos, para que abracen la misericordia y el amor del Padre nuestro. Roguemos al Señor. Señor, fortalece nuestra fe. En un momento de silencio, oramos por las intenciones personales. Roguemos al Señor. Señor, fortalece nuestra fe. Señor Dios, tu Hijo proclamó el Evangelio del Reino y sanó toda enfermedad entre el pueblo. Ponemos ante ti nuestro mundo para que lo sanes y santifiques. Que tu Espíritu abra nuestros corazones a las maravillas de tu amor y nos mantenga fervientes y confiados en ti. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Ames. 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 Recibeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas estas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recibeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas estas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recibeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino. ¡Gracias! 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 El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor nuestras ofrendas En las cuales se realiza un glorioso intercambio Para que al ofrecerte lo que nos diste Perezcamos recibirte a ti mismo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente y Eterno Porque en tu bondad creaste al hombre Y aunque justamente condenado Lo redimiste con tu misericordia Por Cristo Señor nuestro Por él los ángeles y los arcángeles Alaban tu majestad Te adoran las dominaciones Estremecen las potestades Te celebran unidos en la alegría los cielos Las virtudes celestiales Y los santos serafines Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por usted Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración 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 este es el sacramento de nuestra fe por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor Así pues al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz definitiva celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente Padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles que por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz transformen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco Papa Emérito Benedicto nuestro Obispo Tomás y su auxiliar Pedro ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y con todos los santos con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción constituidos plenamente nuevas criaturas te cantaremos gozosamente la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos y hermanas fieles al amor de nuestro Señor digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu infinita misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y el Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y con tu espíritu pueden darse la paz que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón porque grande es su amor por mí porque grande es su amor por ti es tan grande que no puedo imaginar la razón de su amor oh Cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad oh Cordero de Dios que quitas el pecado danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz dichosos los invitados a recibirle Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos preserven desde ya para la vida eterna Amén ya no eres pan y vino ahora que eres cuerpo y sangre vives en mi y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no me hace falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no me hace falta nada lo tengo todo te tengo a ti te tengo a ti dale gracias al Señor Jesús por su amor por su entrega dile Señor así como la cananía ten compasión de mí ayúdenme tal vez no me lo merezco Señor porque he estado alejado alejada de ti pero te necesito Dios Dios sabe escuchar compasivamente el Salmo nos recordaba Dios es un Dios buen y compasivo que siempre escucha y siempre recuerda a su aleancia por eso pídele al buen Dios no importa cuán grave sea tu necesidad cuán grande dile a ese buen Dios Señor yo confío en ti que tu fe se fortalezca que tu fe por la humildad por la constancia por la perseverancia alcance gracias no te desanimes no te desalientes ni siquiera a pesar de los muchos errores que cometes todos los días las muchas torpezas levántate lo importante es que en tu alma y en tu corazón crezca el amor a Dios crezca el deseo de Él crezca la necesidad de Él por eso humildemente vuélvete hacia el buen Jesús vuélvete hacia su mirada y deja de estar mirando tal vez tu miseria tus conflictos tu debilidad tu torpeza y dile al buen Dios Señor aquí estoy aquí estoy para recibirte aquí estoy para que tú obres en mí aquí estoy Señor para que tú me sanes deja y permite que ese buen Dios obre en tu vida si tienes algo de lo que tienes que pedirle perdón pídele perdón ahí es donde está si tienes oportunidad de ir al sacerdote y confesarte hazlo y si más aún tienes la posibilidad de buscar a las personas con las que tienes problemas también hazlo pero pídele al buen Dios que te ayude pídele al buen Dios que ore en ti que su amor y su misericordia se manifiesten en mí pon tu mirada en Él y confía en Él los dones de Dios son irrevocables acuérdate y el don de Él es su amor y su entrega por nosotros oremos hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos imploramos humildemente tu bondad Señor para que configurados a su imagen en la tierra merezcamos ser también sus compañeros en el cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén recuerden que sus intenciones siempre están en nuestros corazones en esta Santa Eucaristía las intenciones que nos has enviado por correo electrónico están ahí hemos orado por tu familia hemos orado por tu vida hemos orado por tu necesidad así que en esta Santa Eucaristía nos unimos a ti desde aquí desde San Bonifacio desde el arquidiócesis de Miami en Pembroke Pines en el sur de la Florida aquí tienes un hogar una casa que te da la bienvenida siempre y unos amigos y hermanos con los que puedes encontrarte cuando tú lo quieras y estés cerca de nosotros ven y visítanos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Puedes irse y paz Demos gracias a Dios Si tuviera fe como un grano de mostaza eso lo dice el Señor si tuviera fe como un grano de mostaza eso lo dice el Señor Tú le dirías a las montañas muévanse muévanse Muévanse, tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuvieras fe como un grano de mostaza Y las montañas se moverán